Bail en 4 minutos ¿Quién es Bail? Es este maguito de acá Ay, no sé ustedes, pero yo... Ya me prendí Este héroe flota ¿Qué? Sí, amigo, flota ¿Y por qué flota? Porque tiene pecueca ¡Cochino! Sí, amigo, Bail sufre de mal olor en los pies Por eso no usa zapatos Eh, pero Herles y Eudora también flota Cállese, pasiva Bail tiene 9 habilidades Habilidades por defecto Habilidades con CC intenso Y habilidades con daño descaradamente exagerado Al alcanzar el nivel 4, 6 y 8 Puede mejorar sus habilidades por defecto A una de las ya mencionadas Elíjela sabiamente, chamaco Que solo puedes hacerlo una vez en la partida Si te equivocas, elíjela que no te convenía La habéis cagado, tío Aparte de eso, cada muerte o asistencia Le otorga 8 puntos de velocidad en movimiento Los cuales se acumulan hasta 10 veces Las habilidades por defecto no tienen mucha importancia Así que lo haré rapidito La primera es una pared kilométrica Que te pega 2 veces La segunda es un polvorín Que te ralentiza La última es un polvorín mucho más grande Que demora un siglo en explotar Y nadie es tan menso como para quedarse ahí Ahora sí, pasemos a las habilidades mejoradas Daño aumentado Primera habilidad La pared kilométrica Sigue siendo muy kilométrica Tiene mucho rango Y aunque sea muy delgadita Tiene un daño Puff, papá En el late y con el resonar Te bajas hasta 3 cuartos de tu vida, perro Segunda habilidad Ven, te lanza el mismo polvorín Causándote más daño y ralentizándote Si este tormellino golpea a un enemigo Se creará una tormenta en el lugar donde impacte Y le causará daño a todos los enemigos Durante 2 segundos Y no tiene un límite al duplicarse Todo aquel enemigo que toque en su camino Le creará una segunda tormenta Por lo cual entre más enemigos estén apiñados Más mortal será esta habilidad Este hechizo es bueno para matar silvios con rabia Y es aquí entre ustedes La habilidad con el mayor daño explosivo de todo el juego Yo le llamo Correle mijo, correle Si amigo Acuérdate de mis palabras cuando Bale te lanza esta habilidad Y no dudes en gastar el purificar o el parpadeo Ya que esta habilidad Tiene un daño base de hasta 1800 puntos Más el 240% de tu poder mágico total Es como la ulti de Tronchatoro con toda su estalla al máximo Pero con mucho más rango Aparte de eso Después de explotar Esta te reducirá la defensa mágica en 35 puntos Por lo cual es algo muy tonto Ya que por lo general Gasta sus otras dos habilidades Y por último a la ulti Y luego a correr como perra Porque es un mago de un solo combo Y queda con todas sus habilidades cargándose Así que no le veo sentido alguno a esto Mi pregunta es Desarrolladores de Muntun ¿Qué se fuman a la hora de hacer estos héroes carajo? Dígame, dígame la verdad Habilidades de control Primera habilidad Ahora la pared de viento tiene mucho más rango Y su cooldown es mucho más bajo Por lo cual la puedes spamear a cada rato A cambio su daño ha disminuido Paquito, no mucho Segunda habilidad Bale te lanza un tormellino Para derribar a los enemigos Esta habilidad es perfecta Para cancelar habilidades a larga distancia Ultimate Yo le llamo El Atrapa Nons Bale lanza un tormellino gigante El cual antes de explotar Atraerá a los enemigos hacia el centro Es la habilidad con el mayor control de masas Jamás vista Pero su daño no es tan letal Equipamiento Aquí te muestro la web definitiva Con sus distintas variantes La cual está avalada por Jir Cuatro musulmanes Y un pedólogo ¿Cómo jugar? Primero que todo Si tienes en contra enemigos como Kalin O Dete O Tigreal Mejora la segunda al modo golpe en el aire al golpear Para así cancelar sus habilidades u otras Hay dos combinaciones Cada una con un combo La que te borra del mapa Debe ser muy rápido Lanzas ulti Segunda y primera No hay forma de escapar O también Primera de daño Segunda de daño Y ulti de control Lanzas ulti Segunda Así el efecto de la ulti evita que escape del tormellino Y la primera da el golpe final Pero quien soy yo para decirte como llevarlo Combinalas como mas te convenga Siempre y cuando nunca lo lleves con todas de un mismo efecto Eso es de nudes Bale Tiene skin de todas las formas y colores Chaa Creo que lo mezcle con otro guion Sorry Bale Tu no tienes skin Bueno amigos espero les haya gustado este video Ya saben lo que tenían que saber de Bale Quiero darle las gracias a Vcrash Por colaborar con el canal Con la animación de Valir Denle un apoyo de parte mía Se lo merece Chau 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 Chau